Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando Hacia el Poder. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Cerrando el Año, Liberados de la Culpa. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí felices, esperando el tema, porque creo yo que es algo que sin saber vamos sosteniendo durante la vida, Julita. Esa emoción tan densa, tan tóxica, que nos lastima cuando es hacia nosotros mismos y lastimamos, erosionamos mucho a los demás cuando la proyectamos hacia afuera. Entonces, poder cerrar, aprender a cerrar este año, 2018, más en conexión con el amor y más liberados de la culpa, haciéndonos más conscientes de qué es la culpa, cómo se siente, cómo la proyectamos, cómo podemos, por qué se puede sustituir, cómo es ese proceso de sanación. Creo yo que ese es un lindo regalo de fin de año. Ay, un lindo regalo, un potente regalo, me gustaría pensar a mí también, porque estoy 100% de acuerdo con usted cuando dice que de verdad que vivimos en culpa, vivimos inmersos en culpa, y hay algo que nos va a pasar, y es posible que las personas que nos escuchen empiecen a darse cuenta, y es, número uno, que sí, esa culpa, pocas veces tenemos claridad de qué es, de cuándo la estamos sintiendo, de por qué la estamos sintiendo, de dónde viene, simple y sencillamente sabemos y percibimos que hay un malestar. Y lo que nos va a pasar con la culpa, como un sentimiento, como un fenómeno, es algo así, como que si el pez se da cuenta del agua en la que está nadando, y nos, y esto quiere decir que vamos a pasar como por un proceso, en el que al inicio vamos a decir, a la gran, está por todos lados, todos tenemos culpa, todos hablamos con culpa, todos tenemos heridas que se alimentan con culpa, y todos tenemos patrones que alimentan la culpa, y pareciera, podría parecer en un inicio también como muy apabullante, ya saben, como, como, como querer empezar a visualizar la culpa como un gran monstruo, que tiene mil tentáculos, que pareciera que es difícil escapar de eso, y como me encantaría a mí terminar el programa de hoy, y terminar esto es, número uno, desmitificando la culpa, entendiendo que hay una, hay una razón del para qué, y cuándo es que nosotros podemos accesar y utilizar ese sentimiento para conocernos mejor, y para orientarnos como esa brújula, como ese norte, a un proceso de sanación general, no sólo nosotros como personas, sino también entender el valor y la importancia que tiene ese conocimiento en la sanación de nuestras comunidades, en la sanación de nuestro, de nuestra familia. ¿Y de nosotros mismos? Por supuesto, es que empieza con nosotros, y en el momento en el que empezamos a experimentar eso, vamos dándonos cuenta cómo el trabajo que vamos a hacer en nosotros va a tener impacto en nuestra familia, va a tener impacto en nuestros hijos, en nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros papás, va literalmente como que si estuviéramos quitándole toda esta costra a lo que es una fuente de luz, y eso somos todos, ¿cierto? Todos somos una fuente de luz, y una de las cosas que pasa con la culpa es que es una de esas costras de esos zarros que lleva año tras año tras año recubriéndose, al punto que ya ni siquiera sabemos dónde empieza eso y dónde termina. Entonces, hay algunas cosas claves que a mí me parece muy interesante acerca de la culpa, y es, curiosamente, cuando nosotros hablamos en el psicoanálisis acerca de qué es lo que pasa con los niños que empiezan a constituirse como estas personas y como estos sujetitos, ¿sí? Uno de los primeros síntomas, y es más, se llama síntoma primario de defensa, es la culpa. Son tres, es la vergüenza, la culpa y la escrupulosidad, que esa palabra es una palabra como un antiquismo para decir el perfeccionismo, ¿cierto? Entonces, resulta que estas tres emociones, la vergüenza y la culpa, nos acompañan desde que somos unos peques, unos mini peques que empezamos a tener conciencia de que formamos parte de un grupo, ¿sí? Y de que vivimos en un lugar donde hay normas y donde además de haber normas también hay expectativas y donde empezamos a ponernos en juego ante todas las demás personas que nos rodean. Y eso se empieza a dar desde que somos chiquitititos, desde que aprendemos qué está bien y qué está mal. Pero es porque está formado o es el cuadro que forman en el exterior para nosotros. Ese cerco donde quieren que nos comportemos y van poco a poco, pero así se ha venido haciendo, no estamos acusando a nadie porque así se ha venido haciendo nada más, donde van minando nuestra esencia, nuestros permisos, porque te oí hablar y decía yo, cuando un niño es chiquito, entiéndase, dos, tres años, mi gordo, tú lo sacas del baño, lo estás secando y puedes salir desnudo, corriendo por la sala, si hay visita, eso no es ni vergonzoso, ni va a sentir culpa por haber hecho una acción tan poco pudorosa. Exacto. O sea, no, esos son conceptos que tenemos los adultos que les vamos contagiando a ellos con la idea de hacerlos personas de bien, o sea, personas responsables, personas que puedan tener la capacidad de desarrollarse, pero está tan lleno de limitaciones eso, Julita. Pero lo que acaba de decir Carolina es excelente, porque tiene toda la buena intención. Pero tiene toda la buena intención. ¿Qué costo estamos pagando por eso? Esa es la pregunta que quisiera dejar. ¿Qué tanto? Porque nos damos cuenta que entonces esta cuestión de que el niño entienda que hizo algo malo y que no debe de volver a hacerlo, que podría funcionar como un medio para un fin, quiere decir, es una herramienta que yo uso ahora que es pequeño, para asegurarme que de adulto sea una persona responsable y sea una persona de bien, deja de ser un medio y nos volvemos esclavos de eso. O sea, se usa la culpa y la vergüenza para enseñarme a mí qué es propio y qué no es propio. Digamos que son emociones, son emociones que sí, que culturalmente se han venido haciendo. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa con Juan Diego, el hola, mi amor lindo. Mejor le mando saludos porque si ya le estoy, ya le estoy pelando aquí. A ver, pero nos pasa una cosa muy curiosa con Juan Diego, porque digamos que entre que sí, que no, creo que lo hemos criado con un poco menos de culpa que la gente, que lo cultural, a lo que lo cultural está acostumbrado, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy claro es cuando en el colegio me mandan a llamar y me dicen, mire señora, fíjese que no entregó este, este y esta tarea, ¿ok? Gracias por la información, porque yo lo escucho y para mí es como una retroalimentación. Que si me están diciendo, queremos ir, qué sé yo, al puerto, le cuento que estos carriles están bloqueados, ¿verdad? Gracias por la información. Lo tomaré en cuenta para ver a partir de aquí qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero está desprovisto de este malestar emocional, del drama, decir, no puede ser este niño, ¿verdad? Y yo a veces sí puedo percibir cómo a las personas les choca un poquito eso. Y señora está entendiendo que no ha hecho, yo, gracias, sí. Lo manda a la hoguera. Ajá, o sea, y es como decir, ajá, o sea, ¿hasta qué punto cuando nosotros estamos diciendo esto está funcionando o esto no está funcionando, prestemos atención qué tanto estamos buscando esa respuesta emocional en la otra persona? O si no, por ejemplo, nos pasó una vez que Juan de Verá era chiquito y había hecho una cuestión, una niña, ¿cierto? Como creo que por pasar corriendo votó algo, qué sé yo. Y entonces vino un adulto y le llamó la atención. Le dijo, eso no se hace, por favor, ten cuidado, que no sé qué, ¿verdad? Y la respuesta de él fue, ok, ok. Mensaje recibido. Mensaje recibido. Como dirían, visto, ¿verdad? Y esta persona de verdad que estaba muy ofendida por la respuesta tan fría. Muy bien. Y entonces le dice, no, no, es que tú no estás entendiendo. Lo que pasa es que imagínate todo el esfuerzo que nosotros ponemos porque te queremos tanto y entonces todo esto lo hacemos con tanto cariño para ti. Y cuando yo llego a la escena, Juan Diego estaba llorando. Y le digo, mi amor, ¿qué pasó? Y me dice, él habrá tenido cinco o seis años. Y me dice, no sé, solo siento algo muy triste. Claro, toda la culpa que le querían echar. Y entonces. Para que aprendiera la lección era a través de la culpa. Para que aprendiera la lección. Porque sentimos que si no le escala, si no lo, no hay aprendizaje. Y no es así. Sí, y esa es una de las cosas que nos podemos ir dando cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo que tiene un efecto, si es un efecto esperado, qué rico se siente. Pero si es un efecto no esperado, ¿con qué emoción respondemos a eso? Respondemos con culpa. Respondemos. Y vamos a diferenciar dos palabras que ya las hablamos hoy. La primera es vergüenza y la segunda es culpa. Y luego está el perfeccionismo. Y la culpa es un malestar. Es un afecto de malestar. ¿Qué quiere decir? Que yo siento en mi cuerpo. ¿Verdad? Siendo el... Tu cuerpo te anuncia que no hiciste algo correcto. Que hubo algo que se hizo que no era correcto. O, por el contrario, que hubo algo que debía haber sido hecho y no fue hecho. ¿Sí? Me siento culpable porque no mandé ese correo y lo tenía que haber mandado. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la acción. Y lo medimos, lo comparamos en si es correcto o no es correcto. En si debía haber sido hecho o no debía haber sido hecho. Y ahí, en eso nos movemos. En esos carriles nos movemos. La vergüenza, en cambio, es ese afecto de malestar por algo que soy. Hay algo en mí que está mal. O sea, me percibo como que no estoy bien. No soy bueno. Pero que hay algo en mi naturaleza. Hay algo en mí. No en lo que hago. La culpa se relaciona a las conductas. La culpa se relaciona a las cosas que se hacen. A las acciones. Pero la vergüenza habla de un malestar por el ser. Hay algo en mi ser que no está bien. Eso fue, uf, yo creo que como todos los que hemos pasado por aquí, hemos trabajado muchísimo en nosotros mismos nuestra culpa, Elia. Nuestras culpas y nuestras vergüenzas, ¿cierto? Y para mí la vergüenza se me jugaba mucho en que yo decía es que hay algo en mí que es como una mancha. Como que ya hubiera nacido manchada. Es que nací defectuosa de alguna forma. Y cada vez que yo no cumplo con estas cosas, se hace evidente esa mancha. Porque yo me imagino, yo creo, y a mí mi fantasía le encanta jugar con mi mente y decirle que hay otras personas que sí lo hacen bien. Soy yo la que no puedo hacerlo bien. Porque hay algo en mí que me limita a poder vivirlo de esa forma. Hay algo en mi ser. Eso es la vergüenza. Y ahora, el perfeccionismo. El perfeccionismo, esta escritora, Brenna Brown, que ustedes saben que me encanta, dice, el perfeccionismo no es más que la defensa ante la crítica. Y eso quiere decir que cuando nosotros lo que estamos buscando y prestemos atención cuántas cosas hacemos durante el día para evitar malestar, es que estamos actuando desde un lugar de perfeccionismo. Yo quiero que esto esté nítido para que no tengan nada que decirme. No me importa tanto si me van a echar flores o no, pero solo con que no haya críticas. Te cuidas, te quieres proteger de eso. Me protejo porque esa crítica en lo que resuena en mí, en las fibras que están dentro de mí, que hacen sonar, son las fibras de la culpa y de la vergüenza, que son malestares. Pero creo que está bien conectado con la vergüenza, Julita. Las dos. Es que las tres están muy conectadas. Hagamos de cuenta que es una flauta, ¿cierto? Nosotros tenemos una flauta. Y una flauta es un tubo que tiene un montón de oígitos, de agujeritos. Y dependiendo qué agujeros apacho, las flautas suenan de una forma distinta, ¿sí? Pero es la misma flauta, es la misma línea. Y en esa misma línea está la vergüenza, la culpa y el perfeccionismo. Solo que están a distintos niveles. Hay una distinta combinación de agujeritos que se presionan, pero la línea es la misma. Comparten que hay un malestar por... Hay un malestar que se genera por el juicio. Si nosotros hablamos de que algo está bien o algo está mal, en esencia es un juicio de valor, ¿sí? Cada vez que yo digo que algo está bien o que algo está mal, que algo es bueno o algo es malo, cada vez que yo digo incluso que algo es bonito y algo es feo, sigue esa línea de en qué lugar te etiqueto y en qué lugar te encasillo. ¿Cómo te ordeno en mi vida? Y eso es un juicio, es un juicio de valor. Ahora, sabemos que tienen un uso en nuestra vida. Lo que pasa es que, y a lo que me encantaría, es que tomemos conciencia de cómo lo estamos utilizando para poder entender el efecto contaminante que puede tener un uso desmedido o desproporcionado de estos juicios. Por ejemplo, una cosa que decimos siempre es, no hay emociones buenas ni malas, sino que todas las emociones tienen una razón de ser para los seres humanos. Si podemos, y en todo caso, si necesitamos como distinguir algo, porque necesitamos orientarnos y para eso nos sirve como ordenar estas cosas, es más preciso decir que hay emociones agradables y emociones desagradables. Porque es cierto, ¿sí? El enojo a veces no es tan agradable sentirlo, la tristeza no es tan agradable. La alegría es más agradable. ¿Sí? Porque aprendimos esos conceptos, Julio. Porque aprendimos esos cuentos. No solo aprendimos que eran emociones que ibas a sentir, ni buenas ni malas, solo te van a anunciar algo y velas sin rango. Así es. Entonces, tú vivirías el enojo con la intensidad que te puede provocar y lo soltarías. La alegría con la intensidad, la soltarías. Y tendríamos la capacidad de recibir la información que nos están dando. Estaríamos abiertos. Y cuando recibimos esa información, recibimos un gran regalo. Total. Porque entonces, es como el Waze que nos dice, esta calle está cerrada. Esta calle está cerrada, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Verdad? Esto está pasando en tu entorno, esto está pasando en tu vida. ¿Qué quieres hacer con esto? Y eso nos lleva a una segunda diferenciación muy importante en la culpa. La primera, vimos que no es lo mismo la vergüenza, la culpa, que el perfeccionismo. Y la otra diferenciación es que la culpa no es una emoción, es un afecto, sí, se siente en el cuerpo, sí, pero no es una emoción. Porque una emoción, si nos vamos como a lo estricto de la palabra, es una respuesta fisiológica. Quiere decir, es algo que siente mi cuerpo ante algo que está pasando en mi realidad en ese momento. Por ejemplo, si llevamos caminando y se nos atravesa un ratón, ¿verdad? Mi cuerpo se activa, ¿sí? O si yo voy caminando en el bosque y escucho ruido en la hojarasca atrás de mí, mi cuerpo se activa, ¿cierto? Y las emociones es algo que compartimos todos los seres vivos. Los animales tienen emociones, las plantas tienen emociones, ¿sí? Todos tenemos esta capacidad porque la emoción como tal es la forma en la que el cuerpo tiene esta capacidad de captar la información del ambiente que lo rodea, ¿sí? Entonces, la emoción en esencia es una transmisión de información. Cada emoción transmite un mensaje distinto. Así como el semáforo en verde quiere decir una cosa, el semáforo en rojo quiere decir otra cosa, ¿sí? Entonces, el enojo quiere decir que lo más seguro es que haya un límite que está siendo transgredido, ¿sí? Y que hay algo que a través de la respuesta del enojo yo puedo restaurar, ¿sí? El miedo quiere decir que mi sobrevivencia está en juego. Y tengo que activar alguna de las tres formas de asegurar mi sobrevivencia, que es el ataque, la huida o hacerme el muerto, ¿cierto? La alegría. La alegría quiere decir que hay algo en lo que yo puedo como energizarme. Ahorita es un momento en el que yo tengo esta capacidad de moverme, de hacer, de correr, ¿sí? De reírme, de ser recio en la vida. Por ejemplo, y lo hablábamos la vez pasada, decían, es que no hay nada más atractivo en una mujer que una mujer que ríe. Ese sí, ¿por qué? Porque es una señal de que se siente cómoda, de que está feliz, y las personas la van a observar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está riendo, y nos damos cuenta como esa energía exuda esa energía, y esa es una energía de vitalidad, de movimiento, es una energía de fertilidad, es una energía que suma, que multiplica. El amor nos hace reconocer que estamos conectados, ¿sí? Y podemos estar conectados con otras personas, así como vamos a estar conectados incluso con la naturaleza, por ejemplo. Podemos sentir amor cuando estamos en naturaleza, y eso quiere decir que estamos siendo conectados, estamos viviendo la conexión. O podemos estar conectados con nosotros mismos, y vamos a tener esa experiencia de amor propio, ¿sí? De estar conectados y de sentirnos uno, y de estar rico, así es. Plenos, gozosos, expandidos. Ajá, ya se empezó a sentir, ¡qué rico! Esas son emociones que nos están transmitiendo información a algo que está sucediendo en nuestra realidad. Ahora, ¿cuál es entonces dónde entra la culpa? ¿Cierto? Si hablamos que es un afecto, pero que no es, pero que no es una emoción, la culpa es un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción, ya lo dijimos, es algo que pasa con una activación en mi entorno, en ese momento. Y son naturales en el ser humano. Son naturales en los seres vivos. Ah, perdón, en los seres vivos. ¿Verdad? En los seres vivos. Todos sentimos. Todos sentimos. Por eso los animales pueden sentir miedo, pueden sentir, ¿sí ve? Va. Ahora. La diferencia con ellos es que no razonan, solo viven en conexión con su instinto. Lo viven en ese momento. Por eso dice cartole lo del pato. Cuando el pato se pelea, se pelea grosero, pero acaba la pelea, sacude las plumas y cada pato sigue nadando en el estanque, como que no pasó nada. Y nadan en el mismo estanque y no está el pato pensando, espérate que la próxima. Ya se cree dueño del estanque, me las va a pagar. Me las va a pagar, ya le voy a ir a contar a los demás patos, espérate que me voy a ir a jalar a los otros patos y te va a venir a buscar. ¿Verdad? Porque no hay historia. El sentimiento es la activación del afecto, pero que no ha sido activado por mi realidad, sino que ha sido activado por una historia. Por un recuerdo, por un pensamiento, por una fantasía. Sí. Tú decías hace un rato, Julita, lo del juicio de valor. Sí. Que era donde clasificábamos las cosas de buenas o malas, de bonitas o feas, etc. Entonces, digo yo, si el juicio de valor, que lo tenemos mal conceptualizado, los juicios, perdón, que eso es un gran aprendizaje también cuando se logra captar la esencia de que no manejamos los juicios como solo que son una creencia nuestra, una interpretación nuestra, que un juicio no es ni verdadero ni falso. Solo es. Y el problema es que cuando emitimos un juicio, o sea, cuando exteriorizamos, cuando expresamos nuestra opinión, ahí te va como que es una verdad. Le damos estatuto de verdad. Y ahí está el problema. Sí, así es. Cuando nosotros nos creemos nuestros juicios. Entonces, imagínate qué, cómo, guerras pueden salir de ahí, pues, o sea, qué caos se genera solo de no haber aprendido en su momento que un juicio no era otra cosa, sino mi opinión, que no es ni verdadera ni falsa. Entonces, bonito sería cuándo, ves, que vamos a, porque hasta le podemos agradecer desde mi humilde opinión, o sea, pienso que, o sea, ¿verdad? A ver, pero cuando lo decimos, cuando lo decimos de verdad, ¿verdad? Ah, claro, porque a veces me encanta. Sin quererla imponer. Donde se notan las diferencias cuando ya queremos, cuando alguien que no opina como nosotros ya nos provoca escozor. Sí. Entonces, ya no es tan amigo, ya es enemigo, ya aquí terreno. Y hay una diferencia. Entonces, ahí hay un gran problema, Julita, pero todo el caldo de cultivo en lo que nuestros juicios nadan todos los días tiene que ver con esto, con la culpa y con la vergüenza. Pero como esas dos pesan tanto, entonces, para que no se note, viene la máscara del perfeccionismo, de la superioridad, del control, de la manipulación y de todas las herramientas que tiene el ego. Sí. Para valerse y tener una postura o una posición, un lugar, un tener un reconocimiento, un prestigio, un darle más como más fuerza a esto soy yo. Sí, la verdad es que una de las cosas que me ha llamado a mí muchísimo la atención y tal vez que ya lo veía yo desde antes cuando era solo psicóloga, pero luego y a partir del trabajo que hemos hecho acá es que hay una relación, una íntima relación entre la constitución del ego, qué tan, qué tan, qué tan rígido es el ego, qué tan fuerte es el ego, qué tan resistente es el ego y qué tanta vergüenza nos, nos hace sentir, sí, porque no me voy a ir muy adentro de esto porque nos podríamos ir súper profundo, pero ya lo sabemos que la experiencia no nos hace nada, las otras personas no nos hacen nada, somos nosotros con nuestra interpretación que salimos a confirmar afuera, con las situaciones, con las personas, con lo que sea, salimos a confirmar algo que está dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo experiencias o estamos teniendo dentro de nosotros creencias que alimentan, por ejemplo, la vergüenza, sí, las tres, tres de las creencias que alimentan la vergüenza son las creencias madre, sí, y estas creencias madre son no soy suficiente, cometer errores es malo, o es decir, hay algo malo en mí si yo fallo. Y no soy importante. Y no soy importante que es no valgo también, sí, estas tres creencias van a marcar nuestra experiencia de vida porque nosotros cuando estas experiencias están activas dentro de nosotros, las vamos a confirmar con lo que pasa afuera. Ahora, lo que yo les estoy diciendo es qué tan, qué tan activas tengo estas creencias, qué tan seguido me lo topo y qué tan, qué tanto, qué tan densas son en mí estas experiencias, qué tan duro me pegan, lo podríamos decir así. Sí, eso le va a dar consistencia a mi ego. ¿Podrías hablarnos, Julita, de esa consistencia? Porque el ego, mientras no empezamos a despertar o a subir o ampliar la visión del mundo que tenemos, lo otro, lo que Cartole lo definió como el cuerpo del dolor. Sí. ¿Cómo eso puede ser tan denso, tan pesado y ser el jefe de nuestra vida y desde ahí, desde la inconsciencia, empezarnos a relacionar con los otros y decir como que, ay, qué mala suerte, ya solo falta que me orine un perro. Bueno, y ni lo diga porque le va a pasar. Y cuando es uno mismo quien está a nivel de sus transferencias, proyecciones, haciendo que todo eso esté sucediendo afuera para crecer. ¿Sabes cómo veo yo el ego? Yo veo el ego como la piel, ¿sí? Todos tenemos ego. Todas las personas tenemos ego. Y el ego también es otra forma de decir la identidad, ¿cierto? Digamos que si nosotros entendemos cómo funciona la piel, sabemos que tiene un montón de capas. Tiene como siete capas, algo así, ¿verdad? Dermis, epidermis. Tiene un montón de capas y cada capa tiene una función. Entonces, el ego también tiene muchas capas. Está la capa que está hecha del lenguaje, que está hecha, está la capa que está hecha de la emoción, está la capa que está hecha de las creencias, está la capa que está, hay toda una capa que está hecha solo del yo soy. ¿Verdad? Y esa tiene que ver con la identidad. Las declaraciones. Todas las declaraciones. Todo eso y funciona como la piel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podemos caer, y el ego, lo hemos dicho, es tan, está tan comprometido con su función, que es hacernos sentir esta separación, es hacernos sentir esta animosidad, esta rivalidad a veces, que no le importa sacrificarse él mismo para hacernos sentir eso. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros podemos agarrar esta animosidad en contra del ego y caímos en su trampa. No nos hace más iluminados que nadie más, porque simple y sencillamente en un resultado base es que yo estoy alojando en mí sentimientos de separación. Y estoy alojando en mí sentimientos de juicio, sentimientos de rechazo, ¿sí? Que es, en esencia, el propósito del ego, ¿sí? Mantenerte separado. Mantenerte separado. Aunque él diga, ¿sabes qué? Está bueno, andate de buenas con todo el mundo, sé un amor con todos, y en tus momentos tristes, ódiame a mí, pero odia a alguien, por favor, ¿verdad? Y no, no se trata de eso. Por eso una de las cosas que hablábamos que se vuelve una práctica y una frontera a superar es cuando podemos ver a nuestro ego con compasión. ¿Verdad? Y ahí se nos empieza a voltear todo. Pero, ¿a qué me refiero con esto del ego? Si el ego es nuestra piel. Nosotros como seres humanos necesitamos la piel para funcionar bien, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un problema con la piel, nos duele. La vida nos duele. Si yo tengo una piel muy sensible, que es muy reactiva al sol, y yo me quemo, me arde. Entonces, el sol que está ahí, a los demás no los quema, pero a mí sí. Y eso no tiene nada que ver con el sol, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi piel. Por eso es que las situaciones están ahí afuera, y si a mí me duele, no tiene que ver con la situación, tiene que ver con mi ego. ¿Por qué es mi ego el que le está doliendo? No a la situación. ¿Qué pasa si nosotros, porque todos nacemos con piel, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros nos quedáramos con una piel rígida? Con una piel que no da de sí. Con una piel que no va haciendo este proceso de todos los días de ir soltando la pielecita muerta, sino que nos fuéramos como acumulando y guardando todo eso desde que somos pequeñitos, nos acartonaríamos. Y entonces, ahí es donde coexiste una cosa, porque tendríamos esa piel acartonada, esa piel rígida, esa piel gruesa, que la naturaleza de los seres vivos es el crecimiento, el desarrollo y la expansión. Punto. ¿Sí? El ser humano nace para crecer y para desarrollarse. Las plantas nacen, salen de la semilla para crecer y para desarrollarse. Los animales nacen para crecer y para desarrollarse. Eso es inherente a los seres vivos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta piel que limita nuestro desarrollo, porque si entendemos que este cuerpecito que está aquí no tiene el mismo tamaño que tenía cuando nació, ¿sí? Hubo un desarrollo, un crecimiento que fue necesario tener. Si nosotros viéramos a una persona de 20 años midiendo lo que midió cuando nació, decimos que algo no anda bien, ¿sí? Porque el curso natural de la vida no se está cumpliendo. Es decir, no tenemos que hacer nada para desarrollar. Yo no le tengo que decir al bebé nada para que sus células se multipliquen y crezcan. Ya viene como parte de su... A eso venimos, ¿sí? Eso está en la naturaleza. Así es, así es. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esta experiencia de un ego que está rígido, que está denso, que está lleno, pensemos que es como que si cada célula estuviera bien apretadita, lo que lo aprieta muchísimo son los sentimientos de vergüenza y de culpa. Porque cada que tenemos un... Cada que nos toca un punto de eso, nos resistimos y queremos jalar. Y pueden sentir cómo el cuerpo se comprime cuando nos duele algo. Cuando nos sentimos avergonzados, lo que queremos es irnos a meter debajo de la cama, si es posible. Queremos retraernos. Y es antinatural. ¿Sí? Cuando nos sentimos culpables, una de las cosas que vamos a hacer es que quisiéramos deshacer lo que hicimos. Y si nos damos cuenta, es como que el río quisiera revertir la dirección hacia la que corre. ¿Sí? Es que cuando queremos deshacer algo que hemos hecho, es así de antinatural. Como que el río quisiera dejar de ir hacia el mar y volver hacia la montaña. Entonces, cuando estamos hablando acerca del ego, número uno, todos tenemos ego. Número dos, mientras más vergüenza y mientras más culpa alojemos, estamos dándole más densidad y más rigidez. Más poder. Y más poder. ¿Qué quiere decir eso? En esencia, solo nos vamos a generar más sufrimiento. Porque ya dijimos y ya aclaramos que el desarrollo y el crecimiento en las personas se da. Lo querramos o no. Lo pidamos o no. Se da. Eso quiere decir que por más que nuestro ego esté tratando de mantenernos así como chiquititos, hechos la chibolita, el bodoquito que éramos desde el inicio, nuestra naturaleza no puede con eso. Y mientras eso esté más rígido, más nos va a doler la vida. Más las cosas cotidianas, más nos van a doler. Entonces, cuando nosotros estamos poniéndole atención a qué cosas me hacen sentir culpa, a qué cosas... Esto lo voy a cambiar porque no es qué cosas me hacen sentir culpa, sino de qué cosas se agarra mi ego para hacerme sentir culpa. De qué cosas se agarra mi ego para hacerme sentir vergüenza. ¿Qué cosas me dice mi ego para utilizar ese, para hacer existir esa necesidad de perfeccionismo? ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que pasa alrededor de nosotros. Tiene todo que ver con qué está alimentando, qué está fortaleciendo el ego en sí misma. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando acerca de este sentimiento que tiene que ver con la culpa, me encantaría saber que están entendiendo que no tiene tanto que ver con las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos son, la verdad, súper simples. En el contenido que les mandé yo les ponía un ejemplo muy breve que es, es que si yo subo las gradas, estoy en el piso de arriba. Punto. O sea, no hay otra cosa. Es bien lógico. Y si yo bajo las gradas, me fui al piso de abajo. Es que no hay otra forma en la que eso podría ser. Pero a veces por simple se nos hace increíble. Ajá. Lo que pasa es que tenemos una creencia, que es una creencia muy bien utilizada del ego, que dice, ay, la vida no puede ser tan simple. Pues, ¿cómo les cuento que es así de simple y más? Todavía más. Ahora, si eso es lo que hacemos, si lo que hacemos en la vida es lo que hacemos, y es así de tontamente simple, ¿de dónde viene la culpa? La culpa viene de todas las historias que empezamos a rodear, con las que empezamos a barnizar las cosas que hacemos. Que ni siquiera son creencias nuestras, son creencias de otros que estamos repitiendo, que hicimos nuestras también. Puede ser. Así es. Eso sí es. Porque nacemos sin todo eso. Nacemos sin todo eso. Totalmente de acuerdo. Por eso somos tan inocentes, tan espontáneos, tan auténticos, tan enfocados en el presente, tan luz, tan amor, tan... Sí. No hay divisiones. Ahí estamos en la total unificación, Julita. Así es. Y poco a poco la vamos perdiendo. Y de verdad que a mí me parece muy, muy curioso, porque hace poco lo hablábamos con Andrea. Andrea acaba de tener una bebé, mi manga, mi hija, que tiene menos de un año. En enero cumplió un año. Y pudimos ser testigos desde un lugar muy distinto. Ambas tenemos hijos, pero esta bebé nos vino a enseñar, a mostrar cosas para las que en este momento estábamos preparadas para ver. Y una de las cosas era precisamente eso. La bebé es lo que es y hace lo que hace. Y cuando tiene hambre llora. Y cuando tiene sueño llora de una forma distinta. Pero no hay... Ay, es que ya lloré mucho hoy. Va. Suficiente. Van a decir que no sé qué. Se me va a arruinar la piel, diría. Dios mío. O van a decir que qué chillona si vuelvo a llorar. No. Es su forma de comunicar lo que está sintiendo. Si es lo que necesita y eso va, eso es lo que va a ser. Ahora, una de las cosas que pasaba es que nos pudimos empezar a dar cuenta. Todos nacemos con piel. Todos nacemos con ego. Porque resulta que con la bebé un día decidimos jugar a que nos tomábamos de estas selfies con los filtros, los benditos filtros de los teléfonos, del Snapchat. Y era impresionante como a los siete, ocho meses, ver cómo... Su reacción. La reacción a cuando tenía un filtro que le gustaba. A ella le gustaba ese filtro. O a ella le gustaba cómo se veía con ese filtro. Y empezar a notar cómo su forma de accionar en el mundo. Pero empezaba a ser alterado por eso. No era que ni siquiera nosotros le estuviéramos diciendo nada. Es que el ego, ya nacemos con ego. Es que usa los sentidos el ego para nutrirse. Usa los sentidos. Para llenarse de información. Para nutrirse. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Nos sirve para entender que todos los papás que estamos aquí incluidos, y la cultura, y los maestros, y todos los que estamos aquí incluidos, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y que nosotros, como experiencia humana, venimos a tener estas experiencias. Venimos a tener... El libro este, El Poder del Kabbalah, lo explica de una forma divina. Dice, venimos a trascender la experiencia de separación. ¿Qué quiere decir? Venimos a sentirnos separados para poder trascenderlo. Para volver a la conexión. Para volver a la unidad. Para volver al reencuentro. Si no tuviéramos esa experiencia de separación, no habría nada que trascender. ¿Sí? No habría recorrido. No habría trayecto. No habría... No habría esta misión del camino del héroe. ¿Cierto? ¿Cómo es que se llama? Este es Joseph Campbell. ¿Sí? No habría este recorrido que hacer si ya hubiéramos nacido en el destino final. Hay personas que nacen como que más conectados con eso. Menos desconectados. Porque a pesar de las circunstancias o los espacios donde les tocó crecer y desarrollarse. Sí. No tienen tanto espacio para eso, Julita. Sí. Lo recuerdan como más rápido. O vuelven más rápido a la unidad. Lo recuerdan más rápido. O regresan más rápido. Y es tan para dar luz a otros. Yo creo que... Y eso es lo que es también. No quiere decir... No es bueno ni es malo. Ajá. Que no es ni bueno ni es malo. Ni es un debería. ¿Verdad? Ni decir, es que todos deberíamos nacer más en ese estilo. No. Algunos por algún propósito están así. Otros menos. Otros a la mitad. Totalmente. Sí. Y por qué y para qué cada quien viene en ese nivel. Esa es otra conversación que me parece súper interesante como para poder entender un poco más, ¿cierto? Pero sí, estoy de acuerdo que hay algunas personas que nacen como con esta sensibilidad, con este un poquito más... Se desconectan menos. Se enganchan menos. O se desconectan menos de su fuente, ¿sí? Eso estoy 100% de acuerdo. Y hay algunos que lo van a hacer a través del arte. Algunos lo van a hacer a través de lo académico. Algunos lo van a hacer a través de mil cosas. Hay un libro muy bueno que se llama La Instrucción. Ese lo va a pasar. Muy interesante. Que habla un poquito de qué pasa con estos niveles. Ahora, cuando estamos teniendo esta experiencia y para qué nos sirve esto, yo les puedo compartir que personalmente yo sí creo y sí considero que el reto que nosotros estamos viviendo en este momento de darnos cuenta y tomar conciencia de lo que pasa en nuestras vidas, de despertar a veces a esta... a este frenesí, a esta neurosis en la que nos metemos, es en... es un paso evolutivo necesario. ¿Por qué? Porque literalmente nos estamos enfermando de vergüenza, nos estamos enfermando de culpa y... Es que es muy tóxica esas dos cosas. Sí, nos estamos enfermando de estrés, ¿sí? Y literalmente, así como nos tocó en algún momento tener este salto de... de poder cambiar algo en nuestro cuerpo para poder adaptarnos mejor al entorno, también es necesario desarrollar esta capacidad de observar, de observar esta agua en la que estamos nadando, este ambiente a veces tóxico, ¿sí? En el que estamos... en el que nos estamos metiendo, en el que estamos metidos, mejor dicho, para poder desarrollar mejores formas de salirnos de ahí. Ahí está la frase que dice que cuanto más oscuro está es porque pronto va a amanecer. Y entonces es parte de... de lo mismo, pero ¿qué hacemos? Rechazamos, resistimos, le huimos a la oscuridad o la vivimos como tal y nos abrimos al amanecer. Porque ahí viene. Y eso sucede en el caso del amanecer y la oscuridad, es todos los días. Amanece, atardece, anochece, amanece, atardece, anochece. Y no hay... ay, mañana como que voy a... mañana no voy a amanecer. No, 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 es parte de la naturaleza. Lo mismo que has estado hablando tú, Julita, de la naturaleza en el ser humano y el ego, que es parte... Es la herramienta, creo yo, más fuerte que tenemos, que está a nuestro servicio para la evolución. Pero se le ha dado un tinte de perversidad demoníaca, que entonces, ¿cómo me deshago yo de eso tan dañino? Y ahorita que decía usted, estoy usando esta metáfora, yo creo que venimos precisamente a eso. Si nosotros nos enfocamos en el sol, el sol es el sol, el sol no tiene amaneceres. Ni se oculta nada, la tierra la queda... Nunca nada. Es la tierra con sus movimientos que entra, que se pone a veces en el lado de la sombra para poder experimentar el amanecer. Y creo que eso es parte de lo que venimos a hacer en esta vida, a tener nosotros mismos nuestra experiencia de sombra personal solo para poder tener esos constantes reencuentros con nuestra luz interna, que son nuestros amaneceres. Y ya con esto me voy a la pausa, Juan Pablo. Solo permita que me subieron la señal de alto hace un ratito. Imagínate cuando la naturaleza es diferente en otros lados, por ejemplo, donde el sol de medianoche o donde está oscuro por tiempos más largos. ¿Cómo se afecta en su estado de ánimo la persona? ¿Cómo los índices de suicidio aumentan? O sea, ¿cómo estamos tan conectados todo con todo, todo el tiempo? Que esto es lo lindo de ir aprendiendo, porque son estas nuevas miradas al ser las que nos ayudan a despertar. Y cuando a nuestra alma, lo que estamos escuchando es, a mí el corazón, cuando algo me late, que se conecta conmigo, a mí el corazón se me hace, o siento escalofríos, o hay algo que me lo anuncia. O sea, mi alma tiene una forma de anunciarme, de para la oreja, presta atención, toma nota, aplícalo. Entonces, esa es la finalidad de este programa. Entonces, ver que quien nos escucha, Julita, tiene esa apertura o esa necesidad, o llegaron, mi momento hace tantos años era, mi estar era, no puede ser esto la vida. O sea, tiene que haber algo más. Y entonces, pero no sabes que ese sea algo más. Pero hoy en día, esto está como más al, más al alcance de la mano, es más conocido. Y entonces cada vez son más y más y más y más. Y por eso ese amanecer, ese nuevo amanecer. ¿Está alegre o no? Da gusto, dice uno, gracias, padre, por permitirme vivir esta, esta temporada. Ser parte de la humanidad en esta época. Bueno, pues nos vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. Cerrando el año, liberados de la culpa, es el tema. Hay contenido para compartir. Dos formas de accesarlo. Si lo quiere a través del WhatsApp, al 55 11 98 90. Envíele a Judith, por favor, la palabra contenido. Y si lo desea descargar directamente en Facebook, Carolina, la mujer de hoy, allí encontrará el link. Sus dudas y comentarios, también bienvenidos a estos dos espacios. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98 9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. El tema de hoy es cerrando el año, liberados de la culpa. Ya nos explicaba, Julita, que es un síntoma, que fue lo que dijiste aquí, primario, de defensa, la vergüenza, la culpa, el perfeccionismo. Y la culpa está relacionado más a acciones, a situaciones de conducta o de acciones con el ser humano. La vergüenza es ese malestar en el ser por creer que hay algo en él que no está. Entonces, genera vergüenza. Y el perfeccionismo, que es la defensa que surge de nosotros ante la amenaza que sentimos al sentirnos criticados. Criticados, arriesgados. Veía yo algo cuando estabas hablando de las emociones, Julita, que ante todas las que no están como bien vistas, porque de las primarias, de las emociones, queremos la alegría. Universales. Sí, pero el enojo, todo ese malestar, la tristeza que produce la tristeza, uno las quiere negar. Sí. O sucede algo que con tal de no sentirlas, ni enojarte, ni estar triste, fingís que no te importa. Sí, se niega. Y cuánto más daño hace el negarla, la emoción, que el reconocerla. Y tiene una vida tan corta en sí misma la emoción. Yo he oído que dura 90 segundos. Sí. Pero como no se procesa, ni sabemos cómo procesarla, entonces la convertimos, lo que pudo haber sido dolor en un momento dado, se transforma por tiempo, casi que permanencia voluntaria, en sufrimiento. Sí, porque, digamos, con las emociones esto es lo importante. Y hay como un abanico, ¿cierto? Porque, digamos, el enojo es cierto que no está bien visto, pero no está tan mal visto. En los hombres, Julita. En los hombres o en las mujeres. Y ahorita especialmente, porque hay un empuje, esto que hemos hablado ya en otros espacios también, de esta noción de un empoderamiento en la mujer, que lo que promueve es una fortaleza. Pero una fortaleza, yo estas palabras siempre las uso con mucho cuidado, porque son palabras que sirven como cajas para guardar un montón de cosas. Entonces, a ver, los seres humanos somos fuertes. Sí. Somos resilientes. Sí. Tenemos la capacidad de superar muchas cosas. Sí. Ahora, cuando esa fortaleza se vive desde la dureza, se vive desde la imposición, se vive desde una lucha de poder, estamos hablando de otra cosa. Y a veces el enojo o el uso del enojo para una mujer fuerte puede ser como una muestra de este empoderamiento que entra a la lucha de poder. Sí. Entonces, digamos que el enojo no está bien visto, pero no está tan mal visto. Porque la tristeza y el miedo son los que se ven encima de todo como una debilidad. Cobardía. Como cobardía, como aguado, como... ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros negamos las emociones? Es que estamos negando el regalo de la información que traen. Y era lo que hablábamos. Si yo, por ejemplo... Dicen que preguntándose a Roma, ¿cierto? Entonces, si yo vengo y ahorita pregunto para dónde me debería mover y me dicen a la derecha y le digo, gracias, pero es que esa respuesta no me gusta. Lo va a preguntar a alguien más. Y sigo caminando y vuelvo a preguntar. Yo ahí perdí el regalo de decir, ah, es a la derecha. Muchas gracias. Esto es lo que me acerca a mi objetivo. ¿Sí? Esto es lo que a mí me sirve para acercarme a lo que deseo. Entonces, cada vez que estamos negando emociones, estamos diciendo, gracias, pero la respuesta no me gusta. Ni siquiera me doy cuenta que tal vez es la respuesta que estoy buscando, que sí me va a servir, que me va a ser útil. Pero como no me gusta, no la tomo. Usualmente, cuando hacemos, por ejemplo, talleres de empresas con Andrea, que hablamos de la inteligencia emocional. Les decimos, digamos que es el final del año y ustedes les presentan el balance del año, ¿cierto? Y solo de reojo vieron ahí que hay un numerito rojo, ¿verdad? Y dicen, ay, mira, tan chula, mil gracias, pero mejor vemos el balance del siguiente año. Y no recibimos la información que está ahí. Sería terrible. No puedes tomar las mejores decisiones para el año siguiente. No podemos tomar decisiones. Y cuando no podemos tomar decisiones, más importante, decisiones de cambio, ¿sí? Seguimos el camino de siempre, que nos lleva a los mismos círculos de siempre, que nos lleva a repetir y a repetir y a repetir las lecciones la cantidad de veces que sea necesaria para entender dónde está la indicación de para dónde es que teníamos que agarrar. Y cuando nosotros negamos las emociones que estamos sintiendo, que son auténticas en ese momento, lo que estamos eligiendo es repetir la lección. Entonces, si es una emoción agradable o no agradable, pues la verdad es que, como bien lo decía, sí, a veces en la vida van a haber experiencias de dolor, van a haber experiencias no agradables. Pero el sufrimiento, la repetición, el estancamiento, eso es opcional. Y el estar inconscientes de eso, Julita, me encanta cuando aprendo de Alejandra Llamas, la gran diferencia, porque vamos por la vida tristemente reaccionando en lugar de respondiendo, que no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando nosotros estamos reaccionando es que estamos llevándonos por esta inconsciencia, por esta, que sí, nos estamos llevando por estos patrones aprendidos. Incluso, pues los impulsos los tenemos siempre. Y aquí es donde hay un... Los impulsos desde nuestra parte animal, creo yo, del cerebro, que son las que nos... ¿Tú has oído la historia que cuenta Alejandra Llamas, obviamente, donde el caso de su abuelita? Cuando Tata, porque ella le dice Tata, le decía Tata a su abuelita, Alejandra vive en Estados Unidos, la abuelita vivía en México, en la Ciudad de México, 98, 99 años, estaba celebrando la señora. Ahora, eligen el restaurante que les parece muy sabroso para llevar a la abuelita, van, pero se les va de las manos el que ese lugar queda en un área donde hay universidad y es muy concurrido por gente joven. Ajá. Entonces, ese lugar es un lugar de mucho bullicio. Sí. De mucho movimiento. No precisamente el ideal para llevar a celebrar a una señora de 99 años. Ajá. Ya estando en el lugar, dice Alejandra, ella piensa en, oh, oh, ¿qué va a decir Tata? Pues, o sea, su abuelita, que va como, que desconsiderados, no pensaron en mí, no me tomaron en cuenta, y tatatatata. Sí. Todo eso que da la mente para pensar. Y están en esas, y su abuelita le toca y le dice, ven, acércate, porque le quiere hablar al oído para que la escuche. Entonces, le dice, en vista de cómo están las cosas, pidámonos una Cuba. Ajá. Entonces, dice Alejandra, en lugar de mi abuelita reaccionar con crítica, con comentarios de malestar, con algo que la sacara ella de su paz, queja, ella dice, en vista de las cosas como están, pidámonos una Cuba. Ah, sí. Entonces, elegir pasársela bien donde está, con las condiciones en las que está. Sí. Ojalá todos pudiéramos reaccionar así, que es muy diferente, Julita. Porque sin dar, como dice Marisa, como foca en tobogán, nos resbalamos y vamos, de inmediato entramos a la queja, a la crítica, al rechazo, al malestar, al, como no fue así, porque no es asá, porque aquí, porque allá. Entonces, todo eso lo estamos generando nosotros desde el interior y ahí creo yo que podría ser, ante nuestros eventos de la vida, ir aprendiendo, Julita, a hacer un poco más de pausas. Sí. Estar un poquito más atentos a qué es lo que yo estoy viendo, cómo lo estoy interpretando, qué juicio de valor le estoy dando, que eso es obvio lo que va a provocar bienestar o malestar dentro de mí. Y así me va a llevar a reaccionar en lugar de responder y conservar mi calma y mi paz y entender que eso lo genero yo adentro, no me viene como un regalo divino del exterior. Así es. Y hay una cosa aquí que de verdad que me parece importante resaltar con esto que decía y es que yo sí tengo la creencia de que todas las experiencias que tenemos como seres humanos son regalos y son indicaciones de cómo acercarnos a esa vida plena, cómo acercarnos a esa, a ese reunirnos pedacito por pedacito y a volver a experimentar esa unidad, esa sensación, ese saberse todos parte de lo mismo. Y una de las cosas que lo dice Marianne Williamson en el libro El Regreso al Amor es que nosotros en lo que podemos ser capaces es de reconocer la falsedad de lo que no es verdadero. Y dice, ¿cómo sabemos eso? Porque para empezar, lo único verdadero es el amor. Lo único verdadero en el mundo es el bienestar. Cuando estamos teniendo, cuando estamos teniendo una experiencia de malestar, cuando estamos teniendo una experiencia de sufrimiento, cuando estamos teniendo una experiencia de esto y nosotros entendemos que esa experiencia es información, es porque nos está dando esa retroalimentación de decir, hello, estás parándote en el lugar de la falsedad. Hay algo en tu experiencia que no es verdadero. Hay algo en tu experiencia que no es natural. Es algo en tu experiencia que es falso. Y eso usualmente nosotros como seres humanos va a estar en qué es lo que yo estoy interpretando de esa situación, en cómo la estoy entendiendo, en cómo la estoy viendo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una experiencia de, es que me estoy sintiendo culpable por algo y estoy sintiendo ese malestar, ese afecto desagradable de la culpa, que a veces lo podemos sentir todo el día. En lugar de entrar a estas dinámicas que nosotros usualmente hacemos como defensa a ese malestar, a ese malestar, podemos observar y cuestionar la raíz de la culpabilidad. La raíz de la culpabilidad no está en nuestro entorno, no está en las personas, ni siquiera está en lo que hacemos. Ojo, ya dijimos que la culpabilidad es un afecto negativo por las cosas que hacemos, pero la raíz de la culpabilidad no está en lo que hacemos, está en lo que yo me digo acerca de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que poníamos, recensivo de decir, es que si subo las gradas estoy en el piso de arriba. La acción es que subí las gradas. Punto. ¿Cuándo es que yo empiezo a generar y a barnizar eso con culpabilidad? Cuando yo empiezo a decirme, es que debería haberla subido antes, es que debería haberla subido más despacito, es que debería haberla subido sin hacer ruido. Es que sí, o no debería haber subido a esa hora, hubiera sido después. Si hubiera hecho esto, se dan cuenta que todo eso sí es un diálogo que está muy presente en nuestra mente, pero ese diálogo no es nuestra realidad. Ese diálogo es, hagan de cuenta que es así, como el sonido que están escuchando en la radio, ¿cierto? Que lo podemos sentir y que estamos como tan juntitos todos, ¿sí? Pero ese ruido es solo eso, es solo escuchar algo que no tiene por qué ser cierto. Que puedo cuestionarlo, que puedo preguntarme si yo elijo creer eso o no. Si yo elijo seguir la dirección de el mismo que me mantiene en el círculo, si yo elijo ahora sí o no, ¿sí? Y de esa forma vamos teniendo como esta capacidad, decía, decía usted, de ir encontrando nuevas formas, de ir saliéndonos de esta inconsciencia, de poder ponerle una pausa y poder ponerle ese alto a ese ciclo de repetir las mismas cosas, de irnos como focas en el mismo tobogán de siempre, cuando podemos parar y decir, ok, ese ya sé a dónde me lleva. Y dentro de mí hay algo que sabe que puede ser distinto. Y eso me lleva, hay una frase que escuché que me encantó, y que dice que hay un tipo de culpa, hay un tipo de culpa que puede ser útil para los seres humanos. Y esa es la culpa que sentimos cuando sabemos que no estoy siendo coherente con lo auténtico de mi corazón. Ese tipo de culpa, ese reclamo. Esa es la parte sana de la culpa. Ese reclamo que nos hacemos cuando decimos, tú sí sabes que debiste haber dicho eso. A veces eso significa, por ejemplo, esta frase que dice, no hace tanto mal, no hace tanto daño los malos, sino los buenos que se quedan callados. Es correcto. Sí. Correctísimo. Entonces, hay un... Se hacen equipo con el malo. Porque uno se sostiene con el otro. Entonces, ese tipo de culpa, hay un tipo de culpa que nos dicen, tú sabías que debías haber dicho esto. Ese tipo de culpa, recuérdenlo. Ese tipo de dolor, dejen que entre. Claro. Para que la próxima vez, apuesten por el coraje. Claro. Apuesten por la valentía. Apuesten por la coherencia. Y no se dejen dormir tampoco por la inconsciencia. Sí. Y por eso les digo. De verdad que... Todo tiene un lado de luz y un lado de sombra. Y la culpa no, no es toda mala. No caigamos en este juego de sentirnos culpables por sentir culpa. Te denuncio que hiciste algo incorrecto y que estás en la capacidad de enmendar. Sí. Y tú dijiste algo ahorita que me llamó la atención y es el elegir. Cuando elijamos, si forman parte de nuestras elecciones futuras, Julita, el cuestionar, el evaluar, la curiosidad. Sí. En lugar de asumir, enjuiciar y condenar, que es ahí donde se fue la foca en tobogán, que es donde nos resbalamos sin darnos cuenta. A la que hay que hacerle la resistencia. Sí. Nos vamos por ahí sin darnos cuenta. Y yo creo que eso es más rápido que la luz, hasta que el sonido, que el sonido es más lento que la luz. Por eso es que vemos el rayo primero, el chispazo y después el retumbar del sonido, ¿verdad? Más rápido que esas dos cosas es el subconsciente. O sea, lo fácil que nos dejamos arrastrar por nuestros hábitos, por nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros miedos y todo lo que estabas hablando tú hoy. Todas estas historias. El perfeccionismo, la culpa, la vergüenza. Sí, pues la verdad es que usando esa metáfora que usted pone, yo creería que sí, que nos enganchamos así de fácil a la velocidad del ruido, ¿verdad? Que viaja rapidísimo. Y honestamente, creo que la conciencia se mueve a la velocidad de la luz. Es un instante el que le saca ventaja. ¿Qué hacemos nosotros con esa ventaja? Yo creo que ahí es donde tenemos esa ventana de poder decir ya todas las personas que escucharon hoy el programa y todas las personas que escuchan su programa, que es un regalo para todos, para nosotros, para todas las personas que escuchamos el programa. Para nosotros en cabina también. ¿Verdad? Es que ahora sabemos. Ahora ya sabemos. Ahora ya tenemos acceso a esto. Y una de las frases que puse al final del material, porque me encanta esa frase, es de Maya Angelou, que ella dice, Hazlo lo mejor que te salga. Cuando sepas hacerlo mejor, entonces hazlo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa frase es una de las frases que yo uso como un ancla. Cada vez que estoy sintiendo culpa por algo, porque ya dijimos que esto es algo humano, venimos a experimentarlo. Cuando yo estoy sintiendo culpa por algo, hay una frase que yo me digo que me ayuda a como anclarme y es, estoy haciendo lo mejor que puedo en el momento en el que estoy con lo que tengo en este momento. Puede ser que ese día yo me haya sentido mal, puede ser que ese día yo me hubiera sentido débil, puede ser que ese día me hubiera sentido aturdida, puede ser que ese día... Se le hiciste mal. Sí, me he equivocado, pero era lo mejor que tenías. Puede ser que ese día, de repente mi cuerpo del dolor tenía ganas de su docecita de drama, y dijimos, démole pues, venite que te encuentro, ¿verdad? Ajá. Pueden ser un montón de cosas, y eso van a marcar mis experiencias de vida. Y en lugar de alimentar la culpa, algo que me va a permitir limpiar la ventana para ver con más claridad qué fue lo que hice y aprender de eso, es decirme, hice lo mejor que me salió ese día. Yo sé que gracias a eso, ahora entiendo y ahora puedo comprender qué cosas puedo cambiar y veamos cómo me sale la próxima. Tal vez me va a salir como esperaba, tal vez no, pero de seguro, de seguro puedo aprender de todas esas. Sé que cada vez lo puedo ir haciendo mejor, pero a mí me sirvió para guardar el látigo de la flagelación, Julita, con la culpa, porque daba vergüenza y porque... Y uno cree que el castigo o el autocastigo inflingido a nivel mental compensa. No, no compensa nada. Pero lo hacemos, Julita. Y eso es una cosa que gracias que lo comentó porque es súper importante. Nosotros tenemos, nosotros sabemos cómo se siente sentirse culpable. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo hemos vivido. Y esto es algo así, como las personas que todos los días le echan azúcar a todas las cosas que comen o que toman, ¿cierto? El día que vienen y dicen, no más azúcar. Hoy me libero del azúcar y no más azúcar. Al día siguiente están arañando las paredes. ¿Por qué? El azúcar blanca puede ser terrible, puede ser no saludable, puede ser lo que sea. Pero mi cuerpo lleva años y ha generado una... ¿Dependencia? Una dependencia, podría decir, una inercia, espera, tiene expectativa de azúcar. Y cuando no lo tiene, se rompe el balance del cuerpo. Y cuando el cuerpo pierde su balance, activa todas las alarmas habidas y por haber. Claro, la abstinencia produce eso. La abstinencia es terrible, uno siente que se enferma. Yo cada vez que empezaba una dieta que me quitaba los carbohidratos y no sé qué, me daba gripe. Después me di cuenta que no era gripe, era la abstinencia, el síndrome de abstinencia de los carbohidratos. Por eso cuando me comían chocolatito se me quitaba. Entonces, no era un chocolate, era una medicina. Me encanta, me encanta. Pero lo mismo pasa con la culpa. Cuando yo digo, yo ya me libero de la culpa, no la voy a volver a sentir, todo nuestro cuerpo va a decir, no, no, perate, ¿cómo así? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 yo necesito mi dosis. Va, una chiquitita por lo menos, ¿sí? Entonces, sepamos que estamos en un proceso. Sepamos que no se trata de ahora soy así y luego voy a ser de otra forma. Veamos con curiosidad, vayamos descubriendo este poder que tenemos de ir transformándonos, de poder amoldarnos, de poder volvernos como maestros en ser, ¿sí? Yo hoy elijo ser una persona más positiva, por ejemplo, y eso es lo que me va a poner como reto el día. A ver, ¿y cómo es que logro hacer eso? ¿Y qué cosas me funcionan y qué cosas no? ¿Y qué efecto empiezo a ver en mi entorno? Ah, mira, estas personas reaccionaron bien, estas personas reaccionaron no tan bien. Ah, mira, qué curioso, ¿sí? Pero más allá de afuera, ¿qué siento yo al realizar eso que me propuse para hoy? ¿Y qué pasa conmigo si esta persona no está tan contenta con mis cambios? ¿Qué me digo yo? ¿Qué tan dispuesto estaría yo a ponerle un alto a esto si esta persona en particular no se lo está tomando tan chilero, ¿sí? Porque es la única forma que tenemos para conocernos, para autoconocernos. Dicen que el conocimiento es poder, el autoconocimiento es un superpoder. Sepamos que todas estas son herramientas que tenemos para desarrollar ese superpoder en todos nosotros. Claro, para estar despiertos en esas habilidades de amor que todos tenemos, o sea, son inherentes al ser humano. Vamos a hacer nuevamente una pausa y al regresar empezamos a atender sus comentarios y dudas. El tema de hoy, cerrando el año, liberados de la culpa, está siendo llevado a cabo con la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. Ya volvemos. Hacemos una pausa, al volver mucho más del programa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy, solo por Globo, 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. El tema de hoy es cerrando el año, liberados de la culpa y en las preguntas. Dice, buenas tardes, gracias por este lindo programa. Hace dos años yo me le declaré a un chico. Yo no sé qué me impulsó a hacerlo, pero lo hice. Fue muy amable, pero no pasó nada. Incluso ya no me volvió a hablar, pero yo siento vergüenza de mí y desde entonces siento que mi autoestima está en el suelo. Atentamente, Mary. Qué linda, qué linda pregunta y muchísimas gracias, Mary, porque hay dos palabras aquí que me parecen súper valiosas. Y la primera es la autoestima. Y la autoestima, cuando la dividimos, sabemos que estima está hablando acerca de lo que valoramos. Lo que yo estimo es aquello a lo que yo le doy un valor. Un alto valor. Así es. Lo que estimas. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de una autoestima, quiere decir que la valoración que me doy a mí misma no es tan alta. Y la pregunta es, ¿qué hace que esa valoración no esté tan alta? Yo puedo, digamos, como asumir con la información que tenemos que lo que baja o lo que bajó esa valoración personal fue que este chico no le hiciera caso o que le dejara de hablar. Y eso la hizo sentir vergüenza. Eso, sí, porque qué es lo que nos dice entonces y qué es lo que podemos anticipar. Si nosotros entendemos que estas emociones son información, la vergüenza, porque no dijo me sentí culpable, ¿cierto? Dijo sentí vergüenza. La información que nos está dando es que hay una parte en ella, una creencia en ella que cree que este chico no quiso pasar a nada más y le dejó de hablar porque había algo malo en ella. Algo que él de plano vio, ¿verdad? Y por eso no quiso estar con ella y por eso le dejó de hablar. Es toda la historia que desarrolla un entorno. Es toda la historia. Ya nos metimos a la novela, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esa historia, es decir, es que él de plano vio algo que no andaba bien en ella y esa historia la cuestionamos? Decimos, bueno, y de repente cuando yo tomo una decisión la hago por el momento en el que estoy yo y tal vez las opiniones que yo tengo de las otras personas, de todas formas, hablan más de mí que de las personas, ¿sí? Y lo que podemos saber nosotros es que este chico tomó la decisión que tomó en ese momento porque fue lo mejor que le salió a hacer, ¿sí? Y el resultado tiene que ver con él y va, y va a tener un impacto en la vida de él. Ahora, el valor que yo como persona me puedo dar a mí puede estar. O lo que otro hace. No, pero el valor que me puedo dar a mí puede estar completamente libre de lo que las personas a mi alrededor dicen, ¿cierto? Porque por definición no se trata acerca de qué ven las demás personas en mí, es qué veo yo en mí misma. Y esta experiencia de verdad que se vuelve un regalo porque por ese malestar, por esa experiencia no agradable, ahora sabemos que es posible que ella pueda trabajar en sí misma, qué tipo de creencias está teniendo que hacen que ella se vea con menos valor del que tiene. Porque le rechazaron. Así es. Porque el que rechazaron, pero recordamos que rechazar es una interpretación. Lo que este chico fue, hizo. O sea, porque no salieron las cosas como ella esperaba. Ajá. ¿Sí? Lo que este chico hizo. Que ese es otro significado muy diferente, Julita. No salieron las cosas como yo esperaba, no se siente en el cuerpo igual. Me rechazó. Así es. O sea. Así es. Ya es me. Así de sí. Porque no rechazó a Juanita, me rechazó a mí. Yo esperaba que él y yo tuviéramos una relación. No funciona así. Eso es. Eso es lo que es. Todo lo demás, donde ya llegamos a que si entonces, que si, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, que nos damos cuenta que todo, todo, todo son capas de capas de capas de barnices. Y hay otra cosa, Julita. Ni tú, ni ella, ni yo sabemos por qué él la rechazó. Pero si la herida en mí es, no soy suficiente. Con eso va a tocar. Entonces, y a lo mejor no tiene ni qué ver con eso, porque sabrá Dios por qué él hizo lo que hizo. Y hay, y hay una, hay una forma de ver esto, de estas situaciones. Y es que cuando nosotros como personas estamos teniendo una experiencia que ha sido activada, gatillada, detonada por algo en nuestro entorno, esa experiencia es un regalo, porque es lo que nos permite ver algo que está dentro de mí, que yo no había logrado ver. Así que si el silencio de este chico me hizo a mí sentir vergüenza y sentir que mi autoestima está por los suelos, gracias porque de lo contrario solo me hubiera maquillado ese sentido de no suficiencia. Y si no hubiera salido por ahí, me hubiera salido por otro lado. O si no hubiera salido al inicio de esta relación, habría salido a los años de esta relación. ¿Por qué? Porque eso siempre ha estado en mí y está en mí, y está en mí para poder trabajarlo. Claro, y van a surgir oportunidades en mi vida para que eso salga a la superficie y lo pueda yo atender. Esta frase de Byron Katie, que dice, espero con ilusión sentirme rechazada por los demás para poder entender que mi valor está en mí y no en sus ojos. Ok, en la siguiente pregunta dice, Hola, buenas tardes, hace más o menos un mes mi ex novio terminó la relación y no es que las cosas fueran mal. Fue así de la noche a la mañana. Hace unos días me despidieron del trabajo. De una u otra forma llega esa vocecita de culpa para ambas situaciones. ¿En qué fallé? ¿Por qué yo? Gracias. Qué buena pregunta. Y aquí, digamos que hay algo de lenguaje que a mí me encanta y que es genial. Porque esta frase, esta palabra, ¿por qué? Digamos que de entradita, de entradita, nos hace empezar a ir a buscar la historia. ¿Sí? Y lamentablemente cuando nosotros, no lamentablemente, pero es condición humana. Que cuando nosotros nos estamos sintiendo mal, nos vamos a quedar con la historia que confirma, que sustenta mi malestar. Entonces, por ejemplo, alguien le puede decir, mira, pero es que si tu novio terminó la relación, es porque él es un baboso y no sabe lo que tenía, ¿verdad? Y uno dice, ay, gracias, pero esa no ha de ser la respuesta, ¿verdad? Algo ha de ver en mí que él cortó, ¿cierto? O alguien viene y le dice, si te despidieron de ese trabajo. Mira, es que de plano tal vez estaban pasando por problemas serios y ya no te iban a poder pagar y por eso te despidieron. Y algo dentro de uno dice, ay, sí, gracias, pero no. De plano, algo malo había. Solo prestemos atención, porque lo que esa vocecita quiere es tener la razón. Es encontrar como dónde está la llaga dentro de nosotros para decir aquí está y alimentar en nosotros ese malestar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la pregunta, ¿por qué? Estamos abriendo la puerta a audicionar las historias que nos van a contestar por qué me siento como me siento. Y si yo me estoy sintiendo mal, la única historia que me va a hacer sentir mal es una historia acerca de algo malo en mí. ¿Lo ven? O sea, es tan solo lógico que cuando yo me estoy sintiendo mal, la historia me confirme que hay algo mal. En este caso, yo propondría que cambie la pregunta del por qué con el para qué. ¿Para qué la vida me libera de esta relación? Porque entonces vamos a saber que la vida funciona de formas espectaculares y utiliza los canales que tiene que utilizar. ¿Para qué? Para sacarnos de situaciones en las que tal vez ya cumplieron su función. ¿Para qué terminó esta relación? ¿Para qué terminó este trabajo? ¿Para qué la vida me ha sacado de estas situaciones? Y de entradita podemos sentir como la energía que se empieza a mover es muy distinta. Y todo en base a dos preguntitas. El cambio del por qué por el para qué. Sí, cuando oigo yo eso del por qué a mí o por qué yo, diría Camilo Cruz, cuando haces preguntas de porquería, porquería de respuesta vas a tener, decía, dice el autor de más de 30 libros. Ajá. Y sentí, me llegó la frase, no sé si usted lo habrá hecho, usted que nos escribió, ¿le ha pedido usted alguna vez a Dios, Padre, líbrame de todo mal? Ajá. Y si usted lo ha pedido, y a lo mejor estas dos situaciones que no está pudiendo comprender ahorita, son precisamente para eso, para librarla de todo mal. El problema a veces que lo amplifica el drama es que llega en un momento inesperado. Donde no nos hace sentido, donde no entendemos. Ajá. Y él, con todo el corazón y la honestidad del caso, le dice los por qués. ¿Le van a hacer cambiar su sentir? No, usted va a seguir sintiendo dolor. Sí. ¿Por qué? Porque él ya no está con usted. Sí. Entonces, en realidad es esa separación lo que le está doliendo, no los motivos que él tuvo. Sí. Para hacer eso. Así es. A menos que coincida con, cuando estamos necios de querer escuchar lo que necesitamos escuchar. Julita, que es como una tortura bien loca que tenemos. Y no llega, entonces solo nos perdemos como en un circuito muy chiquito, dando vueltas sin salida. Es el laberinto del sentido. Atormentándonos de principio a fin. Y uno dice, bueno, puede alguien con mucho cariño decirme, tranquila, que el tiempo todo lo cura, el tiempo todo lo borra. Mentira. El tiempo ni cura ni borra nada. Malaya, aprovechemos mejor los eventos de la vida para crecer, para encontrarles qué hay atrás de esa situación que me está trayendo o poniendo ante nuevas oportunidades a lo mejor. Entonces, eso nos saca del estado de víctima, que es de verdad, es horrible, que como uno cae solito en eso tan, tan rápido. Y qué rico es ahora con el coaching. Tener ese acompañamiento, Julita, y ese, que lo ayudan a uno con nuevas distinciones a despertar y a decir, uy, ok, ok, ok. Ah, ah, despertaba la vida. Sí, o sea, nítido, desde el enojo, desde el miedo, desde la tristeza, nuestra visión de la vida se hace chiquita, se hace miope. Sí. Mientras que desde las distinciones, eso se amplía y estamos en un abanico de muchísimas oportunidades. ¿Quién le dice a usted que está tristeando al exnovio todavía que la futura pareja que viene para usted va a ser un regalo del cielo? Así es. Mejor ábrase a eso, en lugar de estarlo lloriqueando a él, viva su duelo y, pero déjelo, déjelo pasar. Hay una, hay un concepto que a mí me gusta un montón también, que de verdad la vida es como la, como la gaveta de la mesita de noche, ¿cierto? Que hay un, nosotros llenamos esa gaveta con cualquier cantidad de babosadas. Es correcto. Ya nos sirven los cables de los teléfonos de hace, ah, el Sony Ericsson era el que tenía, imagínense, ¿verdad? Del, ¿cómo se llamaba el? El Blackberry. Ja, así se llamaba el mío. Y de repente todavía siguen los C's ahí de instalación de la impresión, ¿verdad? O sea, guardamos tantas cosas que cuando nosotros estamos pidiendo lo que deseamos, a veces la vida solo voltea a ver y dice, pero ¿en dónde? Si no hay lugar. No cabe. No cabe. Entonces, sí. Hay que vaciar. Van a ver algunas cosas que se tienen que vaciar, van a ver algunas cosas que se tienen que ir. Es como lo que hablábamos hoy de la piel. La piel necesita botarse, necesita ir para poder renovarse, para poder mantenerse sana. Hay cosas de las que se tiene que desprender. De lo mismo, de la misma forma funciona nuestra vida. Es ciertísimo. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado con nosotros este 2018, acompañándonos con tantos temas, con tanta claridad y con tanto cariño. Y pues las puertas abiertas para el 2018. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Julita Alonso? En Facebook lo encuentran como Centro ProSame. En Instagram y en Facebook como Tu Detox Mental. Y en el teléfono 2332-3282. Repito, ese es del Centro ProSame. 2332-3282. Gracias, Julita. A usted. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando Hacia el Poder. Despertando Hacia el Poder.